¿Qué es el conflicto complejo y multifactorial? Está al sur de Rusia y la colindancia sobre todo para Rusia es de mucho interés por cuestiones geopolíticas, geoestratégicas, energéticas e incluso de seguridad. ¿Qué es lo que quiere Rusia en Ucrania? Bueno, pues no solo esta influencia. En 2013 ya Ucrania se resistió a formar parte de una unión aduanera que tiene Rusia con otros países como Kazajstán, Bielorrusia. Y Ucrania apostó más a un acercamiento con la Unión Europea. Esto derivó en que los conflictos fronterizos entre Ucrania y Rusia se acentuaran y que culminaran con la anexión de Rusia, que hizo que el territorio de esta península de Crimea, al sur de Ucrania, se la anexionara a Rusia. Y este detonante de 2014 es lo que tiene, digamos, en tensiones a Rusia con la Unión Europea y con los Estados Unidos. ¿Rusia qué quiere? Rusia quiere influencia en Ucrania, influencia en esta zona, influencia que ha perdido desde algunas décadas, sobre todo porque la Unión Europea se ha vuelto, desde el desmembramiento de la Unión Soviética, como el polo de atracción. Europa también tiene una dependencia energética del gas ruso y esta dependencia crece en estas épocas invernales, en épocas de frío, esa dependencia se hace mayor. Como no existe una política única en materia energética en la Unión Europea, pues entonces cada país se las arregla como puede en términos energéticos. ¿La Unión Europea qué quiere en Ucrania? Bueno, pues esta influencia que ya tiene, digamos, no solo con Ucrania, sino con Moldavia, Ucrania y Georgia, que tienen acuerdos de acercamiento con la Unión Europea y que aspiran a ser parte de la Unión Europea. Una crisis, muchos de los países que se han incorporado a la Unión Europea primero pasan por incorporarse a la OTAN. Y este es un factor que ha detonado también el conflicto, porque desde 2008 Ucrania también aspira a ser parte de la OTAN. ¿Qué pasa si Ucrania es parte de la OTAN o parte de la Unión Europea? Entonces los países miembros o de la Unión Europea o de la OTAN están obligados a salir en su defensa de manera clarísima. Lo que ahora no ocurre. Quizá lo que habría que resaltar es que ha habido diálogo entre Rusia y Estados Unidos y eso es una prueba de que la diplomacia está haciendo su tarea. No veo yo una guerra inminente. En fin, el tema está ahí, tomando posiciones Occidente respecto a Rusia, Rusia tomando posiciones respecto a Occidente y nada más. Hasta ahora me parece que el tema no ha escalado con todo y las declaraciones, las informaciones más recientes. Me parece que la diplomacia, insisto, sigue haciendo su tarea y eso es una señal inequívoca que estamos muy lejos, lejos, si no muy lejos, sí, lejos cuando menos de una confrontación ya más seria.